Academia de Danza Árabe Javi Vitam Lisandro Enriquez Producciones Presenta Gran Noche de Colección 2016 A José Quiricero, a nuestra amiga Wilmar, por favor Saluda para las cámaras Maricado, Ismael Ellos son... Redes Sociales Arroba sin atajo Producciones sin atajo Estaba aquí al final de este evento detrás de cámara Podemos ver allá a una de las organizadoras del evento No, estamos a la hora, estábamos pediendo el palo de acá Saluda ¿Cuál es tu nombre? Dike ¿Redes Sociales no tiene? Sí Arroba Dike Arroba Dike Ok Ah, y el mío es con números también ArrobaLisandroH10 Bueno Mi gente, aquí estoy en el Teatro Municipal de Valencia Haciendo una... Estaba participando en este evento Y wow, estuvo demasiado chévere Como pueden ver, es grandísimo el teatro Bueno, mi nombre es Diyoki y me despido Chao Academia de Danza Árabe Javi Vitam Lissandro Enriquez Producciones Presenta Gran Noche de Colección 2016